En el pasado de mi vida, tres cosas llevan al herida, a por pesar dolor. Hoy, pasó con mi pasado, y hoy, nuevos robos tomaremos. Qué grande ha sido nuestro, y sin embargo hay, no hay olvido. Y ahora, como he sentido, te halle bebiendo linda y fatal. Bebeas, y en el fragor de champán, no querrías, no hay, no hay. Ven a, me dio a encontrarte, pues la mirada es el, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Que hay los ojos que están que doles, y esta noche a mi familia, el alcohol nos ha embriagado. Se los de campeón de su vida Se los de campeón de su vida La día de la cuarta y las esperan Y nosotros ya no queremos Esta noche viviremos Porque ya no volveremos Sabernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleven al venida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevos rumbo tomaremos Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay, ya no se quedó